Nada, en esta ocasión te traigo una nueva aventura y es nada más y nada menos que poder visitar el Cabo de San Antonio. Pero la jugada no es así tan fácil, no es un transporte directamente hasta Cabo de San Antonio. ¿Qué hice? He organizado esta excursión en tres tramos y en el primer tramo vamos a estar conociendo algo del municipio más cercano al Cabo de San Antonio. Sean bienvenidos a San Dino. Yo creo que de esto a mí nunca se me va a olvidar el haber estado dos días sin electricidad. No hay corriente, pero no importa. ¿No hay corriente? ¿Cómo es que no hay corriente? Dos días por gusto. ¿No ha venido la electricidad todavía? Nada. No, ni feria, ni feria, ni feria. Dos días sin poder adelantar nada. Al final no pude descansar nada. Dos, vaya. Realmente estoy muy molesto. Muy molesto. No quiero abrir la boca para no ofender. Pero bueno, ¿qué decirles? Decirles que a veces no sé quién es el que realmente dice que sufre por el pueblo cubano. ¿Quién sufre realmente por lo que sufre y padece el pueblo cubano? Pero tenemos que seguir nuestro camino. El objetivo es llegar al Cabo de San Antonio y en estos momentos me dirijo al poblado La Bajada, que es un lugar de obligada visita. Se los voy a presentar, los voy a compartir con ustedes. Pero lo que no me imaginé es la sorpresa que me llevé al llegar allí. Si en Sandino llevan 48 horas sin energía eléctrica, en este poblado de La Bajada, hace 63 años, no hay energía eléctrica. Los amaneceres de acá no son tan bonitos porque estamos en el extremo occidental, es lógico. Pero aún así es bonito. Hay quien me dijo en los comentarios que a veces es mejor nacer buitre, sin leyes, comes lo que sobra, pesca si te da la gana, baja donde quieras, no te hace falta electricidad, no te hace falta ni ropa ni zapatos, solo eso. Comer lo que sobra y al final comes. Y yo decía, coño, pero buitre, precisamente es una de las aves que no son las más lindas, que la gente no la asocia con cosas buenas, no, no, qué va. Aquí lo que hay es que luchar por los sueños de uno. ¿Por qué dejar de ser persona? Para ser buitre. No estoy de acuerdo con eso. No sé, quizás en el comentario de ese seguidor lo que le faltó fue decir que el buitre es cobarde y sale volando cuando siente el peligro. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de decidir si salir huyendo o enfrentar la realidad. Hola, ¿cómo está la cosa? Nada, a veces hay cosas pequeñas que te hacen muy feliz y realmente disfruto mucho poder hacer esto. ¿Dónde está la novia que yo me he echado por aquí por la bajada? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué hay grabando tempranito? ¿Ya tomaste café? Dice un poquito, pero se me acabó también porque le di a otro muchacho. Pero no, no le guardaste a tu gordito lindo. Ah, bueno, entonces hay que hacer otro momento. Bueno, dale que lo voy a esperar. Vamos arriba, arriba, a colar café. Es, amigos, y así es un amanecer aquí en la bajada. Muy tranquilo, por supuesto, con pocos habitantes. Las personas bien temprano preparando condiciones para la actividad del día. Estoy aquí en la bajada para vivir la experiencia de una casa particular. Realmente me daba mucha curiosidad poder conocer esa experiencia. Y con el paso del tiempo, como cubanos que somos, me fui ganando el cariño, la confianza de sus poquitos habitantes. Esta es su bodega. Reciben mucho menos que yo allá en La Habana. La bodega solo abre creo que una vez a la semana porque al ser tan poquitas personas acá, el bodeguedo viene. Reparte poco alimento que va a repartir y no viene más hasta que no llegue el gol nuevo. Casi nunca está acá. Bueno, no me pregunten qué marca es, ni qué motor tiene tampoco. Bueno, y esta parece que es una carpati. Y estos dos andan desandando por el camino, a ver qué encuentran. Eso es mejado de cochino. No se lo vayan a comer. Mirenlo ahí, comiendo semillas. Estos pueblos todos están alimentados de semillas y de cosas que se encuentran por ahí. Esa carne debe estar rica. Pero rica. Es un pueblito pequeñísimo, con muy pocas casas. La que ustedes lo sepan es de mampostería porque se dedican al servicio de alojamiento. Y las que venden madera generalmente son los dueños de estos alojamientos o de algunos pocos pobladores. Pero ¿y esto qué es? Ustedes han cogido esta casita para ustedes. Miren esto qué chulería, familia. Miren esto. Aquí lo que me han dicho es que no se pierde nada. Realmente es un lugar muy tranquilo. Muy seguro para todos. Este es uno de esos poblados apartados que pertenecen acá a la península de Guanacavive. Y como dato curioso les tengo que decir que durante toda la mañana, toda la tarde, no es hasta las 8 de la noche que tienen energía eléctrica. Esto ha sido así por años. Miren ahí qué bonito saliendo el sol. Dicen los más viejos por acá que este poblado fue creado por Celia Sánchez Manduley y Ernesto Che Guevara. Aunque en honor a la verdad yo creo que siempre existieron personas por acá antes del 59. Las primeras casitas siempre de madera por supuesto y de guano. Con el paso del tiempo las personas han ido creciendo un poquitico y bueno, son las casitas de mampostería que ustedes pueden apreciar. Sí, casitas de mampostería pero el techo no puede ser de placa, tiene que ser de teja. Por tanto todas las casas aquí son de teja. Yo creo que esa ley de las tejas viene porque las casas están muy cerca de la duna, o sea realmente están encima de la duna. Y hace unos pocos años inventaron un proyecto de reordenamiento de las casas. Y estas personas, bueno, han intentado sacarlas de esta parte de aquí pero no, parece que al ser tan poquitas casas los han dejado tranquilos. Pero sí, han venido a proponerles salir de aquí y estar en otro lugar. Déjenme serles sinceros, me gusta mucho la vida en el campo. Quizás para unos días, para unos 4 o 5 días. Pero se respira mucha paz, aún sin electricidad, fíjense, con bastante mosquitos, etc. Pero eso se resuelve con un poquitico de repelén y buscando personas con quien conversar y compartir cada momento. Bueno, aquellos de allá es una unidad militar. Ustedes saben que ellos están presentes en todos lados. Bueno, y seguramente ustedes deben estarse preguntando por qué el nombre de la bajada. Y yo les estoy señalando el camino para que casi, que por deducción, ustedes se percaten que se le denomina así bajada. Precisamente porque es un camino o senda por donde se baja de una parte a otra. Ese es el motivo del nombre La Bajada. Cuentan que a este lugar se le denominó así La Bajada desde el periodo de la colonia. Y dicen además que esta zona se destacó en aquel momento por el desembarco de muchos corsarios y piratas que por aquí hacían todos sus negocios. Incluso este lugar tuvo gran incidencia en las luchas por la independencia en la época de los mambices. Ya que por aquí desembarcaron muchas municiones y medicamentos. El secreto está en que toda esta franja costera facilita mucho el arribo de embarcaciones. De hecho, creo que hay por ahí algún proyecto de que quieren hacer un muelle flotante para que vayan aquí barcos de gran porte y de porte mediano. Es además de toda esta zona de la península de Guanacavive el primer asentamiento que existió en años. Miren ahí qué bonito. Esto es como una pequeña bahía. Ahí vienen las personas y se bañan. Hay gran cantidad de peces acá. Y nada, a veces pensamos que estos rinconcitos de Cuba no guardan historia. Y sin embargo, siempre tienen algún eslabón de esos perdidos que de alguna forma u otra contribuyó a lo que somos hoy. Estos son de los llamados puercos híbaros que desandan sueltos por acá. Imagínate, aquí nadie se los va a llevar. Me imagino que ustedes tengan adaptados a los turistas. Ahí está la madre y este el hijo. ¿Se van a dar un bañito? ¿Un bañito en la playa? ¿Ven acá? Yo pienso que son perritos. Increíble, familia. Miren esto. ¡Ay, mamá! Cogía los cerdos por la playa. Qué bonito me quedó eso. Los cerdos caminando por toda la arena. ¿No son de ustedes? Y nadie se los roba ni nada. Porque ahora con este lío de que no hay carne de cerdo. Pero no son cerdos híbaros. Son cerdos domésticos normales. Los que están adaptados a salir por ahí a comer y eso. Buenas tardes, amigo. ¿Usted se dedica a la producción de carbón? Haciendo algo aquí. Haciendo algo, está bien, está bien. ¿Para el consumo de la casa? Para el consumo de la casa, muy bien. Bueno, el cubano siempre inventando. Mira aquí un reverberito de carbón. Y esto sí lo he visto por La Habana. Es como una parrilla para asar. Entonces usted se hizo esta casita de madera para vivir mientras los calderos fregados por allá. Me gusta mucho esto. Yo no sé por qué la gente no ha desarrollado el hacer cuarticos de madera. Esta es la otra cara de la luna. Aquí vive usted, no importa. Pero mira, a mis amigos les gusta mucho esto. Saber cómo vive un cubano acá. Ah, cocinas al carbón. Qué bien. Esta es tu casita. Correcto, muy bien. Aquí usted cocina la comida de los clientes. Me alegro mucho, madre. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Udelia. Bueno, Udelia, Kuki. Me alegro mucho que tengas clientes en los dos cuartos porque eso es beneficioso para ti. ¿Me entiendes? Tienes tu dinerito en estos momentos que son tan difíciles. Ah, está bien, está bien. Entonces este es el cuartico para acá. Está bien. Bueno, conocieron ahí la casa de Kuki. Saluda, Kuki. Hola, amigo. Miren, amigo, esta es la famosa planta del pueblo La Bajada. Me dicen los pobladores de acá que la planta lleva puesto hace unos cuantos años atrás y que solamente tienen autorización para ponerla desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. El resto de las horas del día permanecen sin electricidad. Quiere decir que todas estas personas se han adaptado a no tener energía eléctrica desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, y hay un elemento positivo. Me comentan los pobladores que nunca le ha faltado el petróleo. Esa es la verdad. Y tú, dime tú, ¿te adaptarías a tener un sistema de vida de esta manera? Yo me he pasado tres días en este poblado y no lo he sentido tanto. ¿Pero por qué no lo he sentido? Porque me he pasado toda la mañana y la tarde en senderos, de excursión, grabándoles ustedes. Pero verdad que no es fácil cuando tú llegas por su lado de la playa no poderte bañar, o no poder prender un ventilador, o si no tienes carga en los equipos no poderlos disfrutar, o no poder ver una peli. Oye, pero bueno, parece que todo es una cuestión de adaptarse. La experiencia no es negativa, pero a mi entender es para vivirla dos o tres días, quizás una semana. Me dicen los arrendatarios que a los turistas les gusta mucho. Parece que por el tema de la ecología a los turistas les conviene mucho que no haya energía eléctrica durante todo el día, solamente en la noche, para garantizar el aire acondicionado para dormir tranquilo. Bueno, miren ustedes por acá otra casita. Esta otra por acá está muy bonita. Miren esta aquí de madera rosada. Miren esta otra casita, la típica casita del campesino. Miren aquellas por allá de madera. Estas casas que veo aquí abandonadas, ¿qué pasó con ellas? No, esas que las compraron y no las han arreglado. Ah, las compraron y no las arreglaron. No fue que fue el ciclón que pasó por acá, la destruyó y eso. ¿Ese fue en qué año más o menos? Hace como 15 años. ¿Como 15 años? ¿Cuál era el Isidoro y el Lili que pasaron? Que creo que dañó la calle principal. Y la costa se compró y todo. Ajá. Y este es el tramo de calle que destruyó el ciclón que le estaba mencionando ahorita. Dicen los pobladores de aquí que esta era la verdadera entrada hacia el Cabo de San Antonio. ¡Qué hola, Cere! Vienen queriendo estar el caballo ese. Ahora yo no sé si estos son huevecillos o son las semillas de esa planta. No sé, diganme ustedes. Según me comentan, casi todas las personas que viven acá o se dedican a la pesca o se dedican a la renta. Esto aquí era un pueblo que había bastante. Aquí cuando los ciclones y el Lili le acabaron con las casas. Sí. Y sacaron, aquí ya ven 40 y pico casas. Tienen que ir alrededor de 18 o 20 casas. Por tanto, unos 60 o 90 habitantes. No. Ya lo que queda aquí son 4 o 5 que tienen casa en otro lado los que tienen casa hospedal. ¿Ya no me entiendes? Y algunos que viven aquí deben quedar viviendo 50, 40 o 50 personas. 40 o 50 personas. Entonces, este puede ser, fácilmente, este puede ser el poblado que menos habitantes tiene en Cuba. Puede ser el poblado que casi no tiene electricidad solamente de 8 a 3 de la mañana. Sí, sí. Oye, y dime cómo uno logra adaptarse a eso de no tener energía eléctrica durante el día entero. Porque ellos vivieron así todo el tiempo. Eso, en el año 93 se electrificó donde viviste los edificios. Se electrificaron. Sí, acá esto. Me dijeron que era 14 kilómetros de aquí. Sin embargo, no llegaron hasta acá. No llegaron hasta aquí. No será que lo que quieren es sacarlo ustedes de acá. La idea es que esto se iba a sacar para afuera. Ah, entonces, por ahí está la cosa. Hay un proceso de reordenamiento en La Habana. Tú eras habanero. Sí, yo soy habanero. Tú sabes que en La Habana el Estado no demolió que estaba en la Duna Marina. Exacto. Porque qué pasa que con la erosión de la Duna Marina entra la salinización de los suelos. Entonces, ¿tú crees que este pueblo en algún momento desaparece? No, no desaparece. No, no. Esto lo han tratado de sacarlo porque va de aquí. Esto lo creó el Che. Sí, en la historia dice que lo creó el Che y Celia. Y Celia Sánchez. ¿Cómo no? Oye. Ah, bueno, interesante saber eso. Y ahora, otro regalo. No por gusto, las personas que visitan este lugar dicen que desde aquí se observan las mejores puestas de sol de toda Cuba. Es que por posición geográfica le toca. Sencillamente, espectacular. Creo que ya en el canal les he regalado en varias ocasiones diferentes puestas de sol. Desde todos los rincones donde Juanca viaja siempre te voy a regalar el amanecer y el atardecer. No se te olvide que en este canal siempre marcamos la diferencia. Podemos hacer todo lo mismo pero nunca va a ser igual.